Vamos a ver cómo calmar un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Yo resumiría el vídeo como el no reactivo hacia el pánico lo fortalece, el sí sincero lo debilita. Vamos a ver qué significa esto. Con la ansiedad uno tiene que hacer lo contrario a lo que parece. Vamos a ver las reacciones que alimentan la ansiedad y el pánico y las reacciones que lo disuelven. Ya sabes que la ansiedad es una falsa alarma. Cuando nos asustamos de sus señales generamos más alarma, más y más tensión y podemos acabar generando un ataque de pánico. Por eso podemos aprender a reaccionar con calma, incluso sintiendo ansiedad, comprendiendo bien qué está pasando, para dejar de darle el alimento del que está hecho, el miedo. Entonces, cuando empieces a notar que podría empezar o que está empezando esta falsa alarma, en forma de síntomas, de sensaciones, de tensión, de pensamientos, de anticipación, aplica estos tres pasos o como yo los llamo psicoinversiones. Primero, suelta. Cuando aparecen los síntomas de ansiedad y temes las consecuencias, ¿qué harías si realmente supusieran un peligro del que defenderte? Resistir, luchar, tensar todo lo que puedas para que se vayan. Por eso tienes que hacer todo lo contrario. Muchas veces al empezar a sentir que estás sintiendo ansiedad, tensas tus músculos como si estuvieras creando una especie de sólida armadura, como una coraza, que va a impedir que los síntomas entren en ti cuando están dentro. Es una armadura muy poco eficaz basada en un malentendido. ¿Crees que necesitas crear esa armadura de tensión si quieres parar los golpes? Como si te estuviera protegiendo. Pero te das cuenta que cuanto más lo intentas, más tensión creas. Y la tensión que creas hace que los síntomas aumenten. Estás forzando y resistiéndote a tenerlos. Por eso no funciona. En el momento en que sientas un poco de ansiedad, suelta todo intento por deshacerte de ella. Déjala estar para dejarla marchar. Suelta esa resistencia que aparece en forma de tensión corporal, lo notas. Muévete un poco para conectar, te pones erguido, mueves los hombros, puedes respirar para ver que estás reaccionando con tensión hacia la tensión. Incluso si sientes que no consigues soltar, suelta también ese esfuerzo por soltar. Suelta. Incluso si estás con frustración por no conseguir que sueltas, suelta esas ansias por soltar. Suelta. Es posible que aparezcan una serie de pensamientos. Déjalos estar ahí. Date cuenta de que están apareciendo por todo el malentendido, porque estás sintiendo miedo. Y date cuenta que solo son imágenes y sonidos mentales. Cuando aparezca cualquier tensión física, mental o emocional, vas a tratar de evitarlo o de negarlo. Suelta ese intento. Cede ante cualquier intento de evitar, de controlar, porque oponerte a lo que estás sintiendo lo aumenta. Ve soltando lo que estés sintiendo y lo que estás pensando. Recuerda cómo lo físico, lo mental y lo emocional están interconectados por una parte de lo mismo. Y si consigues soltar un poco el cuerpo, estás consiguiendo soltar tus pensamientos y viceversa. Entonces empieza a soltar lo que te sea más fácil. Y de una manera inevitable te va a ayudar a soltar lo demás. Acepta que esas sensaciones están ahí. Si te resistes, les darás más fuerza. Suelta la resistencia. La acción de evitar sentirlo hace que lo sientas con más intensidad. Cuanto más intentas controlar, más descontrol sientes. Segundo, observa. Cuando aparecen los síntomas de ansiedad en forma de sensaciones, de pensamientos y empiezas a temer las consecuencias, ¿qué harías si realmente supusieran un peligro del que defenderte? ¿Los juzgarías? ¿Interpretarías esos síntomas como peligrosos, intentando huir de ellos? Como cuando estás viendo una película de miedo y te tapas los ojos y no lo quieres ver. Por eso, haz todo lo contrario, ya que no hay ninguna amenaza. Solo es una falsa alarma. Una película que parece verdad porque está basada en un malentendido que ya conoces. Puedes darte permiso para observar tu cuerpo, lo que está sucediendo, observar tus pensamientos, soltando y sintiendo. Mientras sueltas, observa si sigue habiendo resistencia. Sigue detectando tensión física, mental, emocional y ve soltando cada no hacia la ansiedad que detectas. Observa tus pensamientos y sensaciones como un científico, sin ponerle etiquetas como tengo miedo o me siento fatal, estoy fatal. Simplemente observa lo que estás pensando y sintiendo, sin juzgarlo. Solo son datos. Observa también lo que está pasando delante de ti, en la realidad externa. No necesitas hacer todo esto a la vez ni perfecto. Es ir explorando, curioseando. Pero vas observando tu interior y tu exterior. Y vas viendo. Pues estoy pensando que estoy muy nervioso. O estoy creyendo que este mareo es porque tengo un tumor. Aunque las pruebas me dicen que no. Observa que surgen esos pensamientos. O me duele la cabeza y estoy sintiendo como una presión aquí. Me estoy poniendo nervioso. O me estoy perdiendo en mis sensaciones de miedo. Y no me refiero a que te empieces a hablar a ti mismo. No a decirte frases interiormente. Me refiero a que observes que están surgiendo esos pensamientos. Observa tu ruido mental. Sé testigo de esos pensamientos tomando forma. Esas voces. Esas sensaciones. emociones. Distanciándote de ellos y observándolos como un testigo imparcial. Y así van perdiendo su fuerza. Puede que sientas el malestar como un todo que te invade. Como algo enorme que te... Por momentos. Como una gran sombra que te está... Que se está apoderando de ti. Pero en realidad son solo sensaciones físicas. Y imágenes y frases. Es el estómago lo que estás sintiendo. Es una presión en el pecho. Es una sensación de mareo. De inestabilidad. Son sensaciones. Prueba a poner tu mano sobre la zona en que estés sintiendo más tensión y diciendo que es simplemente ansiedad. Y observa lo que puedas esa tensión acercándote a ella. En vez de huir o querer que desaparezca o evitarla te acercas a ella. Y solo así podrá dejar de reclamar tu atención y callarse un poco. Y haz lo mismo con tus pensamientos. Puede que estés pensando en esos momentos que se acerca el ataque y que va a ser horrible. O puede que estés pensando que no hay nadie para ayudarte. O que qué vergüenza que vas a acabar ahí desmayado en medio. O puede que tus pensamientos sean automáticos y muy rápidos y no te das cuenta de ellos y simplemente te llevan a sentir ese miedo, esa confusión. Trata en la medida de lo posible de observarlo. Dándote cuenta de que son pensamientos. Solo son pensamientos. Películas imaginarias. Y el hecho de que estén apareciendo significa precisamente que la realidad es otra. Si no, no podrías estar teniendo esos pensamientos. Y observa también tus emociones. En qué parte del cuerpo las estás sintiendo. Hacia dónde se mueven. Observa tus sensaciones. Desarrollando tu agudeza sensorial, de la que te hablo en muchos vídeos. Pues puedes sentir la temperatura de alguna parte de tu cuerpo. La tensión en forma de rigidez. De dureza. Te vas moviendo. Y todo esto no lo juzgas. Ni te culpas por estar sintiéndolo. Te estás sintiendo como te estás sintiendo. Y ya está. Simplemente llevas ahí tu atención por un momento. Y si sientes rabia, por ejemplo, puedes notar como tu estómago está contraído. Si piensas que esto no va a cambiar nunca, pues tendrás una emoción de tristeza, por ejemplo. Y lo observas. Te das cuenta. Y ves dónde la sientes. Y si tienes ahogo, pues te vas al ahogo. Soltando y observando. Y también observas la realidad que tienes delante, como decíamos. ¿Dónde estoy? Llevo mi atención hacia lo de fuera. Voy jugando con fuera y dentro. ¿Es peligroso lo que está pasando? ¿Es peligroso lo que está pasando? ¿Sabes que todo esto está en el presente? Está todo bien. Como dice un cliente muy querido, es la casilla de seguridad. Entonces, invertir en el concepto de estar presente. Comprendiéndolo. Atendiendo a lo que está pasando ahora. No a las imágenes de lo que puede llegar a pasar. Que no son verdad. Y tercero. Animar. ¿Qué harías si realmente todas estas emociones, sensaciones, síntomas supusieran un peligro? Suplicar que se marchen, ¿verdad? Pero, de nuevo, tenemos que hacer todo lo contrario. Suplicar que se vayan. No. Animar a que vayan a más. Esta es una parte clave. Y cuando una persona hace esto de manera honesta, auténtica, y lo hace por primera vez, puede experimentar algo muy específico. Después de soltar, observando, anima incluso a que su amígdala, su cerebro, su cuerpo, traiga más ansiedad. Más síntomas. Le pide que siga gritando. Y le da igual. Acepta la falsa alarma y le reta que vaya más. Venga, venga, dame más, dame más. Alguna gente se sorprende, pero se sorprende más de cómo funciona. Y así, das como un mensaje a la falsa alarma de que estás a salvo. Tu amígdala en esos momentos está asustada y por eso está como gritando con todas sus fuerzas y aparecen los síntomas para que te vayas corriendo, para que luches, para que te escondas. Entonces, haciendo esto, le puedes demostrar que puede dejar de hacerlo. Porque si empiezas a suplicar que se calle, va de nuevo a detectar una amenaza y a traer más y más tensión, más y más síntomas. Entonces, necesitas experimentar esa incomodidad temporal para que te demuestres a ti mismo que no pueda hacerte daño. Entonces, te pides a ti mismo tener más ansiedad. Es paradójico. Inviertes y haces todo lo contrario y sucede algo increíble. Y el truco es hacerlo con humor, sin enfadarte. ¿Sabes? Ve probando, curioseando, con gracia, con cariño, no desde el enfado o el odio. Puedes decirte cosas como, venga, venga, anda, a ver si te atreves a darme más ansiedad. Venga, más síntomas. ¿Qué pasa? ¿Solo puedes darme esto? Venga, venga, quiero más dolor. Vamos, quiero respirar más deprisa. Que el corazón lata más rápido. Estás así cambiando tu actitud y dejas de decirte lo que te estabas diciendo antiguamente. Tipo, por favor, por favor, por favor, quiero dejar de sentirme así. Que paren ya estas sensaciones tan horribles. Por favor, ya. Cuando intentas honestamente ponerte peor, es inevitable ponerte mejor. Parece ilógico, pero así es como funcionan los mecanismos de la ansiedad. Contraintuitivos. La experiencia ha demostrado, ya con miles de personas, con ansiedad, que esto es lo que pasa cuando aplicas la psicología inversa contraintuitiva. Que la puedes comprender más a fondo en otros vídeos y también en nuestros sistemas. Le quitas sin darte, o sea, le quitas la ansiedad que le estabas añadiendo sin darte cuenta. Y aplicas el humor y la sensación de confianza que desbanca todo el mecanismo ansioso y hace que se vaya porque vas comprendiendo que nada malo puede pasar. Ya no le das lo que quiere, que era energía negativa y más alimento de tensión. Alimento, miedo. Entonces, simplemente animar a que la ansiedad aumente, pero luego suplicarle por detrás que se vaya no va a servir. O sea, esto hay que hacerlo de forma auténtica cuando no se siente preparado. Y irá viendo los resultados de forma instantánea. Al principio puede que te cueste más trabajo, porque todavía tu cuerpo está un poco en desconfianza. Pero llegará un momento en que has perdido el miedo al miedo y sabes que no vas a volver a vivir un ataque de lloros y gritos, un ataque de pánico. Cuando animas y retas, algo está cambiando. Y la ansiedad o el mecanismo ansioso, en lugar de hacerte caso, va a hacer lo contrario de lo que le pides. Entonces los síntomas empiezan a perder fuerza poco a poco. Tu actitud se vuelve más relajada. Eres capaz de mirarlo con más y más humor. Y eso te da mayor sensación de control sobre lo que está pasando. Te empiezas a sentir más cómplice con la ansiedad, con todo el mecanismo. Así que, bueno, esto es un pequeño resumen. Los tres pasos serían soltar, observar y animar. Otro día voy... Esto es sobre todo para cuando la persona no está ya en pleno ataque de pánico. Porque en pleno ataque de pánico, lo único que podemos hacer es... Nada. Dejar estar. Dejar estar. O sea, saber lo que es y no poner resistencia ni tensión. Que es precisamente lo que lo alimenta y hace que vaya a más. Entonces, si uno no está preparado para el paso de animar porque ya está en pleno trance sintiendo el pánico. Simplemente es dejar estar soltando y esperar a que pase. ¿Vale? Así que nada, espero haberte ayudado. Y como sabes, tienes muchos vídeos comprendiendo a fondo qué es la ansiedad, por qué surge el pánico. Y también tienes un entrenamiento gratuito específico para cada tipo de ansiedad en nuestra web en hermanoslacasa.com En el que te contamos por qué la ansiedad no es una enfermedad ni un trastorno, sino un malentendido del sistema cuerpo-mente. Por qué la ansiedad es como un truco de magia que puedes desvelar y perderle así el miedo. Y también cómo elegir la mejor solución actual para tu caso, sin tener que depender de terapias eternas o pastillas que te puedan hacer daño a largo plazo. Muchas gracias por estar ahí y te mando un abrazo.